Bueno, buenas noches, acá estamos en una fecha muy linda y que va a quedar para, como yo siempre digo, para los recuerdos de entrenadores, jugadores, amigos, allegados y a todas las familias que están siempre al lado de nosotros para que esto se haga posible. Acá hacemos la presentación hoy, en esta fecha, a poquitos días de arrancar el torneo de las camisetas y también, ya que estamos, quiero agradecerle a toda esta gente que colaboró, a todos estos sponsors, así que que tengamos un momento lindo y bueno, y le dejo en palabra del secretario del club, que también le quiere decir una cosa. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? La verdad, yo también quiero agradecerle, no solo a los sponsors, sino también a los técnicos que han colaborado durante todo el año, con nosotros, a los jugadores, como Dani, que está representando a todos los jugadores y que sea un buen año, que tengamos fútbol y que todo esto termine de una vez por todas, así podemos hacer lo que nos gusta y poder disfrutarlo. Bienvenido al fútbol embragado. Gracias. Suerte para todos, chicos, y esperemos tener un torneo, como dijo Claudio al principio. Suerte para todo el plantel y que tengamos todos los éxitos que lo merecemos. Gracias. 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 Gracias.